Hola gente, sean bienvenidos a este su video. En esta ocasión les contaré un poco sobre la historia de Tezozomuk y explicarles por qué es patrimonio cultural tangible y mueble y por qué lo escogí. Así que, acompáñenme. La estatua está ubicada en lo que ahora es la Delegación de Azcapotzalco. Su código postal es de 02.000. Tezozomuk nace en Tlahuacupán en 1320 y muere en Azcapotzalco el 24 de marzo de 1426. Fue un tepanecate huicli, señor de los tepanecas, gobernante supremo de la nación tepaneca, con sede en Azcapotzalco. Mantenía estrechas relaciones con los pueblos Tlapeputzcás de Huejotzingo y Tlaxcala en el periodo que va de 1342 a 1426. Fue hijo de Akolnajahuacatzin y Kuitlachotchitzin. Su nombre procede del idioma náhuatl y la traducción más pertinente es señor, quiebrapiedras. ¿Por qué es tangible inmueble? Porque se puede tocar. Es decir que consiste en bienes inmuebles a objetos que no se pueden trasladar. Un ejemplo como los edificios, los lugares arqueológicos, conjuntos históricos y en este caso, que es una estatua. Fue un gran guerrero, un guerrero tlatuano, el que le dio la entrada a los nechicas y les permitió vivir en lo que ahora es México, Tenochtitlán. Fue el señor de Azcapotzalco, por más de medio siglo hizo florecer el Tepacneca, extendiendo su influencia por gran parte del Valle de México, hasta su fallecimiento en el año 1426. Espero y haya sido de su agrado esta pequeña información. Hasta luego, buenos días, tardes o noches.